Va a tomar la palabra ahora la compañera Demetria de la Villa 21-24 de Capital y se prepara Franco de Formosa y Magui de Chaco. Muy buenas tardes para todos. Hoy en este día yo me quiero dirigir a todos los trabajadores. No importa el rubro que lleva ni el área que está los trabajadores. Yo trabajo vendiendo ropa, no tengo vergüenza de decirlos, en una orilla de la villa. La gente pasa todos los días y llega a hablar conmigo. Pregunto a cada uno, ¿llegas fin de mes? No. Alguno me dijo, me fui al supermercado y veo si hay precio cuidado en la bóndola, no hay precio cuidados. Compro, compro y no, después salgo del supermercado y me acuerdo, no cargué mi sube para ir a trabajar, no tengo más plata. No compré cuaderno que faltaba a mi hijo y no tengo más plata. No, me olvidé que no compré a mi hijo zapatillas y ya no tengo más plata. No llego al fin de mes. Los jubilados, hablo también de ello, tiene que recortar. Hablé con un jubilado, me dijo, este mes no compré todos mis medicamentos porque no llego, no sé qué voy a hacer mi hija. Es una lástima, en esta situación está nuestro querido pueblo argentino, los trabajadores argentinos. Los jubilados trabajaban, los jubilados trabajó durante toda su vida para después gozar su sueldo y no, no llega. Yo le digo a ellos, ¿ustedes qué piensan? Me dijo, no, esto ya se va a terminar y el gobierno va a subir y va a ser. No, señores, no engañen. Todo lo que sube de vuelta va a seguir la misma situación que estos. ¿Sabés por qué? Porque el gobierno solamente piensa su convenio con FMI a pagar la deuda nada más. No piensa. Si nosotros llegamos al fin de mes, los chicos comen, los enfermos. No piensa por los enfermos, porque los hospitales, los puestos de salud, no tienen insumo, no tienen. Así es que solamente este gobierno lo que piensa es pagar su deuda. Nada más. Con el convenio con FMI nada más. Y nosotros los trabajadores siempre sufrimos. Ya es hora, los trabajadores, despertarnos y decirnos todos unidos que vamos a una huelga general. No importa. No importa donde estemos. Yo hablo mucho. Y la gente me dijo, no quiero salir a la calle. No salga a la calle si no quiere. Quédate en tu casa. No vayas a trabajar los choferes de colectivo. Resulte de trenes. Si nosotros no presentamos a trabajar, ¿qué van a hacer los patronales sin nosotros? Si nosotros nos unimos, nadie va a poder contra nosotros. Estuve pensando y dije a mí mismo, es una suposición nada más. Si llegamos en estos, porque los patronales van a ofrecerlo. Bueno, hay otros que van a... Nosotros no queremos perder nuestro trabajo y nos presentaremos. Pero no, no hagamos eso. Acá estoy hablando a los desocupados y ocupados. Ponele que yo soy chofer del colectivo y no me presento a trabajar. Y se ofrece a otro, porque hay otro. Y si dicen, no, no me voy a presentar porque queremos que nuestro salario sea a nivel de la canasta básica familiar. Eso tenemos que hacerlo. Y decirnos, los trabajadores unidos jamás seremos vencidos. Muchas gracias a todos. Bien. Ahora nos va a dirigir la palabra Franco y Magui del Chaco y se prepara Esteban de Mendoza. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Franco. Vengo en representación de la Formosa, de la provincia de Formosa. Vengo con la intención de discutir una salida de todos los compañeros que están en perspectiva de ser terrizarizados, precarizados por la provincia de Formosa. En este sentido, creemos que es muy necesario poder discutir esto y poder relacionarnos con otros compañeros de otras regionales, como es en mi caso con los compañeros del Chaco, que, bueno, le voy a dar la palabra y esta será mi presentación. Gracias. Buenas tardes a todos en general. Somos del pueblo obrero Chaco y como dijo el amigo Franco, nos sentamos ahí, estuvimos dialogando un poco, conociéndonos, más que nada. somos casi provincias vecinas y nada, es la segunda vez que acudimos a un congreso así, ya la otra vez vinieron, estamos con un grupo de amigos y bueno, como ya habrán visto, vía internet también están viéndonos allá en el Chaco y nada, agradecer a nuestra delegada general, Eva, y un gusto estar aquí. Buenas tardes. Gracias. Bueno, sigue el compañero Esteban de Mendoza y se prepara la compañera Ana Belinco. Hola, buenas tardes compañeros. Bueno, primero que nada un saludo a todos, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que preparar la huelga general, compañeros, ustedes saben que muchos trabajadores del pueblo trabajan en la construcción, en otras provincias trabajan en el ajo, en la poda de la uva, en el tabaco, en la hierba, en los olivos, compañeros, donde cobramos una miseria, un jornal de miseria, cobran esos compañeros. y muchos compañeros del polo trabajan totalmente precarizados en esos lugares, compañeros. Somos los más super explotados. compañeros, eso es lo que somos compañeros. Y no pudimos acceder a una buena educación, como decía la compañera de San Juan. No pudimos acceder a una buena salud. Basta, basta que lo sigan explotando y oprimiendo. Queremos trabajo genuino, con un salario igual a la canasta básica familiar. y muchos de los trabajadores precarizados que somos nosotros, los compañeros del polo, estamos las temporadas trabajando con frío y con altas temperaturas, mientras ellos se llenan, se llenan de plata. Y le agradecemos a Política Obrera, compañeros, y que los acompañen en esta lucha para tener un trabajo digno, con un salario igual a la canasta básica familiar. Compañeros, les mandamos un abrazo a todos desde Mendoza y a organizarnos para luchar por un trabajo digno.